No, no se me sale ¿Cómo te la voy a romper? Calor, el calor habla de apegamento Ok, ok, ok Máncame mami Hola hermanito, te enteraste Frío Hola pa Música relajante, ¿para qué? Ah, la piel siente Hola hermana ¿Qué decís atada? Nuestra capacidad para opinar es ilimitada La comunicación con tu Movistar también Con Movistar Full hablas gratis con las líneas del mismo DNI Y tenés mail y redes sociales ilimitados Movistar, compartida, la vida es más